Es noticia Se mantienen nuevamente grandes colas para surtir gasolina en el centro del país, agudizando la crisis en la población venezolana. Así lo denunció la diputada Mariela Magallanes para Radio Asamblea Nacional. Hoy lamentablemente nuestro país amanece con la crisis exacerbada con respecto al combustible y la falta de este. Venezuela entera, particularmente el estado de Aragua, tiene una crisis de falta de combustible que se puede ver en las grandes y largas colas que hacen los aragueños, que son colas de semanas y de donde también el pago en divisa extranjera es ya prácticamente una realidad, pero que siempre va a tener como consecuencia el aumento de la brecha de desigualdad. Magallanes definió como una burla las promesas del régimen de solucionar la crisis hace más de un mes. Los anuncios que han dirigido algunos altos funcionarios del régimen en semanas pasadas, donde decían, burlándose siempre de los venezolanos, y ya de manera mucho más cínica y con un objetivo que es seguir generando no solamente desconfianza, sino frustración ante los ciudadanos que necesitan del combustible para la vida cotidiana, como lo hizo Clarence Laisami. Es noticia.